Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Un meniño revoltero, que fare na lingua vai Que su voz vexe vero, sofreita verde robar Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Un meniño que de consellos, un rastro de fumepan Que conte con tos os nenos, lo guiño de acrarear Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no pobo medre, un meniño, un bello y un cantar Música